¿Qué hubo mis coleccionistas? ¿Cómo están el día de hoy? Porque yo ando muy travieso. El día de hoy amigos, como lo pueden ver en el título, arriba no, abajo. Vamos a abrir la figura de Thanos. Battle Damage. ¡Wow! Esto sí que se puso brutal. Primero que nada amigos, tenemos esta caja café, la hermosísima caja café que todo el mundo pelea. No sé por qué, no lo sé, pero todo el mundo pelea esta caja. Esto es lo primero, no tiene nada que ver, no podemos ver nada. Saquemos esta figura de la caja café. Ok, y aquí tenemos esta hermosa figura. ¡Wow! 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 Ustedes lo están viendo de ese lado, porque yo del mío no veo nada, pero les voy a decir algo. Esto es una super caja. Super se queda corto. Esto es una super caja. Amigos, esto pesa la verdad. Esto pesa, no sabría decirles, pero pesa demasiado. Entonces, ya vamos a abrir la figura. Bueno, antes de abrirla, vamos a ver la caja. Vamos a dar un review a nuestra cajita. ¡Wow! ¡Wow, amigos! ¡Wow, wow, wow! Esto es una monstruosidad. Miren esta caja. O sea, ya había visto en el video de la caja, vimos un poquito lo que es el arte de la caja. Pero no lo había visto sin la bolsa. Pero ahora lo estamos viendo sin la bolsa, amigos. ¿Qué tal se ve esto? Esto es una chulada. Yo soy... ¿Cómo decía? No me acuerdo. ¿Ustedes sí? Entonces, ustedes la están viendo. ¿Qué tal se ve, amigos? Yo estoy viendo la caja por la atrás. Y pues, o sea, está chida, pero se me hace un poco sencillita. Se me hace un poco sencillita. Pero ustedes ahí verán, amigos. Entonces, ya la están viendo. Vamos a hacerle un plano de arriba y abajo. Pero sí pesa. Ok, ya la vieron. Ahora me toca a mí. Vamos a ver qué tal. ¡Wow! ¡Azumecho, amigos! Esa es la cara de un coleccionista súper, súper feliz. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow, amigos! Ya quiero sacar esto de su caja. ¡Wow! 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 Esto es súper hermoso. Los guanteletes, los efectos, el chasquido. ¡Wow! Lo siento, amigos. Es que estoy flipando. O sea... De esto no había visto videos. Había visto videos de la Thanos, la última de Thanos. Antes de esta, la versión Endgame, pero la normal. Y pues se veía fenomenal. Se veía fenomenal. Y también vi la de Infinity Ward. Que de hecho, me gusta más con este mismo traje que la de Infinity Ward. ¿A ustedes qué traje les gustó? ¿Les gustó más el traje de Infinity Ward? ¿O les gustó el traje de Endgame? Entonces, amigos. Pues vamos a sacar esta figura de su caja. Vamos a ver qué tal. ¿Se puede notar? Esa es el arte de atrás. De hecho, este es mi primer villano de Marvel. Sí, bueno, primero no. Porque tuve al Duende Verde. Que me arrepiento de haber vendido. Con esto de la confirmación de Far From Home que va a salir. Pues me arrepiento de haberlo vendido. Pues lo vendí. A un muy buen precio. Con todo y su planeador. Complicado, ¿no? Complicadísimo. Porque pesa un mogollón. Sí pesa. Pesa demasiado solo oscuro. Ok, amigos. Aquí está la caja. Miren esto. Wow. Viendo la ciencia, ustedes dicen... Wow, esto es algo gigante. Ok, amigos. Aquí está. Voy a poner esto en el piso. Y vamos a ver los accesorios. Ok, primero que nada tenemos el tipo... Miren esto. Como es Battle Damage. Sí, la tengo que sacar. Miren cómo está. Está como picada de aquí arriba. No me acuerdo quién... Es que solamente he visto en la película de una vez. Y fue en el cine en su momento. Pero no me acuerdo quién fue el que se la rompió. Ustedes me lo podrían dejar aquí abajo en la caja de comentarios. ¿Quién la rompió? Ah, ok. Ya puedo. Ya pude, ya pude, ya pude. Vamos a ver. ¿Quién le rompió la espada? Este es un tipo de espada, ¿no? Wow. Miren esto, amigos. Esto es más grande que mi mano. Wow. A su mecha. O sea, es plástico. La verdad, sí es plástico. Si no me gusta que este tipo de cosas sean plásticos, es lo único que no me agrada mucho de Hot Toys en sí. Pues Hot Toys, esto es lo que hace. Hace todo de plástico. Pero ahorrarse unos billetitos de más. Pero lo que son los detalles están súper cuidados, amigos. Miren esto. Aquí está como cortado. Yo creo que fue Iron Man. Aquí está como cortado. Y, o sea, no está muy... ¿Cómo se puede decir? No está muy parejo, pues. Si se dan cuenta. Está como un poco bent. Lo que es movido para el lado. Está un poco movido para el lado. Pero la verdad es que esto está fenomenal, amigos. Y esta es la versión normal. Pero como les decía, eso es lo único que no me gusta de Hot Toys. Otras marcas como Asmus Toys. Y otras, muchas otras marcas de estas chinas que son... No son bootlegs, pero no son oficiales. Hacen este tipo de cosas. De otro material que sería diecast. Y pues eso, a mí me encanta que sean diecast. Y después de esto, amigos, miren lo que tenemos aquí. Déjame cerrar otra vez. Lo había abierto. Pero miren lo que tenemos aquí. Se me está saliendo una. Regresa a tu lugar. Tenemos las manos de Thanos. Las manos de Thanos. Se los voy a enseñar rapidísimo. Ok, esta es una de las manos de Thanos un poco relajadas. Pero miren qué grande está. Está súper grande, la verdad. O sea, me pudiera agarrar el del cabello si quisiera. Pero miren, está súper grande. Está un poco relajada. Tenemos una como para, no sé si aguantar. No, esta no es para aguantar. Como así como, hijo de tu madre. O sea, así como un poco enojado. Así como con la mano así. Como lo podrías poner así y se vería muy chido. Como así. No sé explicarlo, lo siento. Esta sí es para agarrar. Me imagino que esto es para agarrar su danza. O su lanza. O su espada, o como se llame. Tenemos otra de las mismas. Pero más para el lado de la otra mano. Bueno, esa sería la derecha. Sí, la derecha. Pero miren, miren qué bien está esculpido esto aquí, amigos. Miren qué bien está todo esto aquí esculpido. Está brutal, la verdad. Y pues tenemos otras casi igualitas. Otras así. Son lo mismo, son lo mismo. Así que esas fueron las manos del Thanos. ¿Qué ustedes opinan? Yo opino que está súper brutal. Pero para cerrar, ok, ya. Yo opino que están súper brutales, la verdad. Súper, súper brutales. Aquí tenemos el casco de Thanos. Tenemos el casco de Thanos que la verdad, mirenlo. Está súper brutal. Me encantó. Así como todo Battle Damage, miren. Aquí todo súper Battle Damage. Esto de aquí, súper Battle Damage. Aquí también, miren. De este lado también está súper Battle Damage. Aquí también. Todo está todo Battle Damage, medio rotísimo. Lo único, el peso, amigos. Esto se siente súper plástico. O sea, saben que, o sea, la haces así sin querer, lo aprietas y va a quedar más Battle Damage de lo que quedó. Y hasta luego tu pieza zoom. No sé qué le pasó a Hot Toys. Antes Hot Toys, pues, o sea, tenía una calidad mejor para este tipo de cosas. Pero la verdad, los detalles, los detalles son lo que vale, amigos. Los detalles están creme de la creme. Brutal. Y me gusta que esto aquí, si se dan cuenta, o sea, los dos no son 100% iguales. Uno como que está más subido que el otro. Y eso se debe a que esto está Battle Damage. Está un poco jodido. Pero está súper brutal. Amigos, amigos, amigos. Miren esto. Miren este pedazo de mano del guantelete. What? Y lo mejor de todo es que es posable. Miren eso, es posable. O sea, si quieres que Tano esté así, qué onda, mis amigos, se puede. O si quieres que, hey, 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 hey. ¿Qué pasó a mis espectadores? No Tano. También se puede. Wow, o sea, está brutalísimo esto. Está brutalísimo. Wow, miren. Perdón, no solo estoy enseñando muy bien, pero miren, todo esto Battle Damage. Esto de aquí, todo esto está Battle Damage. Aquí abajito también. Bien, en especial aquí lo que es rojo. Está súper desgastado de esta pieza también, del lado. Y estos dedos, la verdad, miren. O sea, están muy bien cuidados, miren. Lo bajo así y pues, o sea, se ve que es la armadura de Iron Man. O sea, tiene estos detalles aquí. De este lado, si se dan cuenta, del amarillo. Wow, la verdad, lo estoy viendo y es que no me lo creo, amigos. Esto está brutal. La pintura, el acabado de pintura. Esto es lo que me encanta. A mí me encanta el realismo. Por eso yo comencé a coleccionar este tipo de figuras. Porque me encanta el realismo, amigos. Me encanta. Cuando ves algo que se parece demasiado, es que flipas. Y eso es lo que yo quiero. Wow, súper brutal, amigos. Súper, súper brutal. Aquí tenemos otra, amigos. Esta tiene como otra mano de Thanos. Esta sí no es movible. Esta sí no se mueve para nada. Pero es cuando él trata de dar el chasquido. Mirenlo. Cuando él trata de dar el chasquido. La verdad, no sé si las gemas se le puedan poner ahí. O es que él no tenía las gemas, ¿no? Cuando él hizo eso, no tenía las gemas. Esto quedaría brutal tenerlo con el Iron Man de Endgame. Pero miren esto. O sea, él tratando de hacer el chasquido. Otra vez es todo esto desgastado. Todo esto de aquí desgastado. Ah, y de hecho, estoy viendo. Y esto se le puede quitar. O sea, a ver, miren. Ah, sí, mira. Esto se le puede quitar. Miren. Ahora vamos a quitarle esto. Le quitamos esto. Y esto tiene para prender las lucecitas. Esto se le puede quitar. Y le puedes poner, miren. La otra mano. Ahí está, amigos. Le puedes poner la otra mano. ¿Cuál te gusta más? Mira, ahí están las dos manos. Porque de hecho, esta pieza es la que va en la mano. No sé si en el brazo le quitas todo el brazo Thanos. No creo que... No creo, pero bueno. A mí, ya veremos cómo lo vamos a posar. Ya veremos cómo lo vamos a posar. Igual en este video no van a ver cómo lo voy a posar. Porque saben que yo no soy mucho de estar posando mis figuras. Y jugando con sus articulaciones. Entonces, en especial, está este tipo de gama. Pero esta pesa más. Esta pesa más que esta, de hecho. Esta es como más un plástico vacío. Y esto es más como un molde. O sea, creo que me gusta más esta. Creo que me gusta más esta. Lo único que esta tiene es las gemas. Y pues le da su plus. Pero está brutalísimo esto, amigos. Está brutal. ¡Wow, amigos! Miren, tienen que ver esto. O sea, el diente. Estoy viendo la cabeza de Thanos ahorita mismo. Y es que esto es... Miren. Miren esto, amigos. ¡Wow! Esto es brutal, amigos. Esto es brutal. De hecho, este es el último accesorio que queda. Creo que después queda la base y ya. Y listo la figura. Pero miren esto, amigos. Esto se ve espectacular. Espectacular. Delicioso. Hermoso, hermoso, amigos. Esto es... ¡Wow! Miren los detalles de pintura. En las cicatrices que tiene. Todo manchado. Hijos de su... Hijos de su madre. Mira lo que me hicieron. O sea, está enojadísimo. 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 Estoy viendo la otra cabeza y no sé cuál de las dos me gusta más. Creo que esta me quedaría con esta. Creo. Creo. La verdad no estoy 100% seguro. Pero me encantó esta pieza, amigos. Me encantó esta pieza. ¡Híjole! ¡Wow! ¡Wow! ¡Amigos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Wow, amigos! Esto es hermoso. Esto es hermoso. ¡Wow! Miren esto. Esto es una monstruosidad. Espero que se esté viendo en la cámara. ¡Wow, amigos! ¡Wow! O sea, todo. Todo. Pero hay que quitarle algunas cositas al Thanos. Ok. Hay que quitarle... ¡Ay, ay, ay! Ah, porque esto está imantado. Las sombreras. Esto que está aquí, amigos. Miren. Estas sombreras. Que la verdad, otra vez, el plástico no me gusta. Pero es imantado. Sí, es imantado. Miren. Imantado. ¡Wow! Y de hecho, solamente esa la que está imantada. Porque esta de acá, no. Ok. Creo que se tendría que quitar la mano para poder quitarle el otro plástico. ¡Wow! ¡Ah, acá! ¡Ah, miren! Si tiene para poner solo los dos, miren. O sea, de aquí, tú lo agarras y le pones el guantelete. ¡What! Sí, porque el guantelete va en la mano derecha. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Lo descubrimos sin querer queriendo. ¡Wow! Pero miren esto. Esto es una hermosura. Vamos a quitarle alguno de los plásticos. Y ok. Antes de ponerle otra vez la cabeza. Esta es la otra cabeza que tiene Thanos. Que es la que vino por default. Y la verdad es que viéndolo así. Esta está como medio asustada. Y el otro está como súper enojado. Yo la verdad no sabría qué decirles con cuál lo posaría. Esta es la de cuando Iron Man. Ve a Iron Man que le robó el guantelete. Y se queda como... ¡No! ¡No manches! Es esta. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Estoy quitándole aquí un poco estas cositas que tenía... Tiene por todo el cuerpo. ¿Por dónde más? Aquí tiene... No sé si esta se le vaya... Creo que así se le quita esta. Y es que miren esta monstruosidad. Ok, amigos. ¡Wow! ¿Qué opinan? O sea, es más grande que mi cabeza, amigos. Es más grande que mi cabeza. Creo que también las Hot Toys regulares también son más grandes que mi cabeza. Pero es aún a lo que me requiero. Y wow, amigos. ¡Ah! Déjame ponerle el puñito. ¡Ay! Se me cayó. No pasa nada. Si esto es más duro que mi cabeza. Le ponemos el puñito. Lo bueno es que está fácil de poner. Está fácil de poner. Otras sí que te cuesta. Y como esta tiene un pec muchísimo más grande y gordo. Pues no pasa nada. Pero miren esto, amigos. Miren, miren esto. O sea, vamos a ver los detalles más cerquita. O sea, los detalles del cuerpo, amigos. El Battle Damage, o sea, la cara. La cara, ya la vimos. El Battle Damage se ve por todo el cuerpo. Miren, amigos. Aquí se ve por todo, por todo, por todo, por todo, por todo. Aquí también tiene otra parte. Aquí también. ¡Wow, amigos! Creo que esta es la mejor Hot Toys de... Si algún día te vas a comprar una Hot Toys de Thanos, esta tiene que ser la que te vayas a comprar, amigos. Esta. Es esta. No la de Infinity War normal. Fíjate. Yo me iba a comprar... Estaba entre esta y la de Endgame. Esta es la de Endgame porque me gusta más esta. Esta como que se me hace más especial esta ropa que el mismísimo... Que el mismísimo... ¿Cómo se puede decir? Que el mismísimo... La otra, pues. La versión regular, la que no tiene nada de Battle Damage. Y esa está... De hecho, es mi primera Battle Damage de escala 1-6. Es mi primera Battle Damage de escala 1-6. Pinche Thanos. El calvito. El calvito. Y mira, tiene un tipo de articulación aquí también, amigos. Esto nunca lo había visto, pues. Pues, o sea, se me hace extraño que esta figura tenga esa articulación ahí. Pero, amigos, ¿qué opinan? ¿Qué opinan, amigos? Creo que... Wow, esto ha sido todo. Pues, o sea, sí tiene... No sé qué tipo de base tenga, en realidad. Pero no quiero sacar la base. No quiero sacar la base. Esto es más review de la figura en sí que la base. O sea, la base o algún tipo... Cualquier base de hotkeys, creo yo, ¿verdad? Amigos, a ver. Y si le ponemos el casquito. Es fácil de poner. Oh, sí, súper fácil, amigos. A ver. Ahí está. Amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal se ve con el casco? Se ve hermoso. Esto es como jugar con tus figuras. Amigos, ¿qué ustedes piensan? Déjenmelo saber en los cajas de comentarios. ¿Qué ustedes piensan de esta figura? No quiero moverla. Me encanta ese sonido que hace. Se puede escuchar. Que tenga ese tipo de sonidos. Y vamos a ver cómo usamos esta figura. Después voy a hacer un review de mi colección. Para que puedan ver todas las figuras posadas. Para que puedan ver las otras piezas de mi colección. Amigos, esto es... Una super pieza. Una super pieza. Creo que es mi Hot Toys favorita. Creo que es mi Hot Toys favorita. No sabía decirles. No sabría decirles. O sea, Thanos no es mi personaje favorito. Pero sí de mis villanos favoritos. En especial de Marvel. O sea, si hablamos de Marvel. Este es mi villano favorito. Amigos, muchísimas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Y recuerden que pueden dar me gusta. Seguir el canal. Suscribirse. Para ver más reviews de este tipo de figuras. Y Thanos le dice... Yo soy inevitable. Hasta la próxima.